Pregunto a la noche si habito alguna vez Dos seres abrazándose en una misma piel Tu cuerpo casi junto, tu cuerpo está sin mi Dos hilas que se buscan entre las nieblas del amor Si soy yo tu hombre y tú mi mujer Donde quiera que sea amor contigo estaré Me voy a acercar más, tú lo quieras o no No hay cosas en el mundo que consiga matar esta historia de amor Hay amor, hay amor, hay amor Pregunto a la noche si habito alguna vez Dos seres abrazándose en una misma piel Tu cuerpo casi junto, tu cuerpo está sin mi Dos hilas que se buscan entre las nieblas del amor Si soy yo tu hombre y tú mi mujer No hay cosas en la misma piel No hay cosas en la misma piel ¡Gracias!